Tiene un ritmo sin cerrar que a todos puede animar No es mejor por las cuchelas, te va a matar Dando tacos donde puedas, pula, no me importa La peor, vente a cantar, la meme, la pula La canción, meme, la mejor cargación No intentes escapar, pues yo soy la solución Caga, aplaude y baila la canción, meme, te debes matar Tu bailarás Si tú triste estás, quieres tristear Ya no puedes, sas Alzar tus patas, dando mamadas Tan seguro de cantar toda esta canción La canción, meme, la mejor cargación Somos cargados de chum La canción, meme, la mejor cargación No intentes escapar De, pues yo soy la solución Caga, aplaude y baila la canción, meme, te debes matar La canción, meme, la mejor cargación Somos cargados de chum La canción, meme, la mejor cargación No intentes escapar De, pues yo soy la solución Caga, aplaude y baila la canción, meme, te debes matar Caga, aplaude y baila la canción